Capítulo 23 Llegamos a tierra sobre las ocho, y durante algún tiempo paseamos por la costa, disfrutando aún de la última luz del día, para retirarnos luego a una posada y contemplar desde allí la espléndida vista de aguas, bosques y montañas que todavía destacaban sus negros contornos en la semioscuridad. El viento del sur había mainado hasta desaparecer, pero se levantó en cambio otro con gran violencia desde el oeste. La luna, después de alcanzar el punto más elevado en el cielo, empezaba a bajar, en tanto que las nubes cruzaban por debajo de ella con la rapidez del águila y amirtiguaban sus rayos. Toda esa actividad celestial se reflejaba en el lago, donde habían empezado a formarse olas cada vez más inquietas y poderosas. De pronto empezó a caer una furiosa tormenta de agua. Yo había permanecido tranquilo durante todo el día, pero tan pronto como la noche empezó a ocultar las formas de las cosas, me acometieron mil distintos temores. Estaba ansioso y vigilante, empuñando con la mano derecha una pistola oculta en el pecho. Cualquier ruido me sobresaltaba. Resolví vender cara a mi vida y no abandonar la lucha hasta tanto quedase sin vida mi enemigo hoyo. Elizabeth observó durante algún tiempo mi agitación con tímido silencio, pero algo vio en mi mirada que le contagió el terror que me envolvía, y al fin me preguntó temblorosa. —¿Qué te preocupa, Víctor mío? —¿De qué tienes miedo? —Tranquilízate, tranquilízate, amor mío. Una vez que haya pasado esta noche estaré a salvo. Pero esta noche es horrible, espantosa. Pasé una hora absorbido por estos pensamientos, y de repente pensé que el combate esperado sería impresionante para mi esposa. Y le pedí ansiosamente que se retirara, dispuesto a no reunirme con ella hasta tener alguna noticia sobre los movimientos de mi adversario. Cuando quedé solo, seguí durante un rato caminando por los pasadizos de la casa e inspeccionando hasta el último rincón que pudiese ofrecerle escondrijo, pero no descubrí rastros del monstruo. Empezaba a pensar que alguna casualidad afortunada habría impedido el cumplimiento de su amenaza cuando, de repente, oí un grito impresionante que llegaba desde la habitación a la que se había retirado Elizabeth. Al oírlo, comprendí todo y quedé petrificado, incapaz de dar un paso. Tal situación duró unos segundos, pues a mis oídos llegó otro grito que me hizo volar hacia la habitación. Dios santo, no me explico aún cómo no quedé muerto de la impresión y cómo puedo estar aquí recordando la pérdida de todas mis esperanzas del ser más puro de la tierra. La encontré sin vida, atravesada en la cama, de la que pendía la cabeza se me cubierto el rostro por el cabello. Dondequiera que voy veo aquel cuadro y se me aparece su cuerpo, arrojado por el asesino sobre su féretro de boda. ¿Cómo puedo recordarlo y vivir aún? La vida es empecinada y se aferra con más fuerza cuando es más odiada. Solo por un momento me desmayé y caí sobre el suelo. Al recuperar mis sentidos me vi rodeado por la gente de la posada, cuyos rostros revelaban un terror intenso. Pero el terror de los demás no era más que una burla, una sombra de los sentimientos que me oprimían. Escapé hasta la habitación donde estaba depositado el cadáver de Elizabeth, mi amadísima esposa. Había sido colocada en otra posición sobre la cama, y al contemplarla con la cabeza apoyada en el brazo y con el rostro y el cuello cubiertos por un pañuelo, se hubiese dicho que estaba dormida. Corrí hacia ella para abrazarla apasionadamente, y la postración y la frialdad mortales de su cuerpo, me dijeron pronto que lo que estrechaba entre mis brazos no era ya la Elizabeth a la que amaba. Su pecho ya no respiraba, y en su cuello era bien visible la marca de las garras asesinas. Inclinado todavía sobre ella, levanté de súbito la vista en medio de mi desesperación, y me impresionó, de modo imposible de describir, divisar a mi tan odiado enemigo, iluminado por la luz amarillenta de la luna, que me miraba por una de las ventanas. En la cara del monstruo se dibujaba una sonrisa, como si se burlara de mí, al tiempo que con el índice señalaba el cuerpo inerte de mi esposa. Corrí hacia la ventana y disparé contra él un tiro que esquivó. Dio después un salto y se alejó con la rapidez de la luz, hasta perderse en el lago. El estampido del pistoretazo hizo acudir a la gente a la habitación. Señalé hacia el lugar por donde había desaparecido el monstruo y tratamos de perseguirlo con botes y con redes. Fue inútil. Pasadas varias horas volvimos, convencidos muchos de mis acompañantes de que todo había sido obra de mi fantasía. Después de regresar a tierra, se dedicaron a recorrer la región, para lo cual se destacaron grupos en distintas direcciones para que vigilaran bosques y campos de labor. Deseé acompañarlos y me alejé con ellos a algunos metros de la casa, pero la cabeza me daba vueltas y mis pasos eran los de un borracho. Por fin caí postrado, cubiertos los ojos por un velo y dominado por la fiebre. En ese estado fui llevado de nuevo a la posada y depositado sobre una cama, sin darme cuenta casi de lo que sucedía. Mi mirada vagaba por las paredes como buscando algo que hubiese perdido. Me levanté poco después e instintivamente me arrastré hasta la habitación donde descansaba el cadáver de mi amada, alrededor del cual había varias mujeres llorando. Uní mis lágrimas a las suyas. Sin poder fijar la atención en una idea concreta, mis pensamientos vagaban de un asunto a otro, recorriendo en forma confusa las desgracias sufridas hasta entonces y los orígenes de ellas. Me veía envuelto en una nube de extrañeza y de horror, recordando la muerte de William, la ejecución de Justine, el asesinato de Clerval, y por último el de mi esposa. Pensando que en ese mismo momento ignoraba si mi padre y mi hermano estarían a salvo de la maldad del monstruo, pues tal vez aquél se retorcería en ese momento bajo sus garras, viendo a sus pies el cadáver de Ernest. Tales pensamientos me hicieron temblar y me llevaron a la acción. Dejé el lecho con la intención de volver a Ginebra en cuanto me fuera posible. No pude encontrar caballos y tuve que regresar por el lago. El viento era contrario y llovía a mares. Sin embargo, confiado en llegar en el día, apenas amanecido, contraté hombres para que remaran y tomé yo un remo con el deseo de aliviar mi tormento mental con la fatiga. Pero mi congoja era infinita y el exceso de sufrimientos me impedía realizar esfuerzo alguno. Abandoné el remo y, apoyando la cabeza sobre mis manos, me dejé llevar por mis lúgubres ideas. Al levantar los ojos veía escenas familiares en días más felices de mi vida, y que hacía poco contemplé acompañado por quien era ya solamente un recuerdo y una sombra. Las lágrimas afluyeron a mis ojos como un torrente al ver, en un momento de calma, a los peces jugueteando en el agua, tal como los contempló Elizabeth unas horas antes. Nada hay tan doloroso para el espíritu humano como un cambio grande y repentino. Bien podría brillar el sol o correr las nubes, nada sería ya para mí como un día antes. Un monstruo me había arrancado toda esperanza de felicidad. Nunca, criatura alguna, puede haber sido tan desgraciada como lo era yo. Tanto puede un solo suceso cambiar la vida del hombre. —¿Para qué he de repetir cuanto aconteció después? Mi relato ha sido una serie de horrores cuyo fin ha llegado. De modo que lo que me falta por decir le resultará quizás aburrido. Sepa pues que, uno tras otro, desaparecieron todos los seres queridos. Quedé solo. Mis fuerzas están agotadas, y con pocas palabras terminaré mi espantosa historia. Llegué a Ginebra, donde vi que mi padre y Ernest estaban todavía con vida, aunque aquel estaba postrado bajo las mismas penas que a mí me acosaban. Lo veo en estos momentos. Pobre y venerable anciano. Y recuerdo sus ojos vacuos y inexpresivos, después de haber perdido lo que era su encanto y su deleite. Su Elizabeth, que era más que una hija para él, y destinataria de todo el cariño que puede sentir un hombre que, al declinar la vida y rodeado de pocos afectos, se aferra con más fuerza a los que le quedan. ¡Maldito monstruo que lo sumió en semejante infelicidad! Su salud no resistió los pesares acumulados sobre su alma y expiró a los pocos días en mis brazos, sin haber podido abandonar su lecho de dolor y sufrimiento. ¿Qué fue entonces de mi vida? No lo sé. Perdí todo sentido de la realidad y solo veía sombras y cadenas a mi alrededor. Es verdad que a veces soñaba con paseos por floridos prados y hermosos valles, rodeado de los amigos de mi juventud. Pero al despertar me encontraba en un calabozo. Me consumía la tristeza. Paulatinamente fui comprendiendo mi situación y por fin pude abandonar la prisión en que me habían encerrado, teniéndome por loco y donde estuve durante varios meses. La libertad hubiese sido un regalo ineficaz de no haber despertado en mí la sed de venganza al mismo tiempo que despertaba la razón. Cuando resurgió en mi mente el recuerdo de las desgracias pasadas, empecé a pensar en su origen, el monstruo por mí creado, el endemoniado ser que yo lancé al mundo para sembrar el caos. Al meditar en él, me acometí a una rabia enloquecedora y pedí a Dios que me permitiera ponerle la mano encima para cobrar venganza en él. Pero mi odio no se limitó mucho tiempo a votos estériles. Empecé a pensar en el mejor medio de llevar mi venganza a la práctica y con ese fin, al cabo de un mes después de abandonar mi ancierro, visité a un juez de la ciudad y le dije que sabía quién era el destructor de mi familia, por lo que le solicitaba que utilizara todo cuando estuviera en su mano para aprehender al culpable. El funcionario me escuchó con atención y bondad. Tenga la seguridad, señor, me dijo, que de mi parte no escatimaré esfuerzo ni sacrificio para descubrir a ese criminal. Se lo agradezco. Escuche la declaración que le haré. Es en realidad un relato tan extraño que temería que no le diese crédito si no existiera en él algo que, aunque maravilloso, impulsa a creerlo. Los sucesos se relacionan demasiado bien para que puedan ser un sueño y no tengo motivos para inventar nada que no sea cierto. Le hablé con tono grave y tranquilo. Estaba decidido a perseguir a mi enemigo hasta terminar con él y esa decisión aquietaba mi agonía y me reconciliaba momentáneamente con la vida. Repetí al funcionario mi historia, en resumen con firmeza y precisión, citando las fechas con exactitud y sin añadir comentarios ni violentas exclamaciones. Mi interlocutor pareció dudar al principio, pero a medida que yo avanzaba en mi relato se mostró más atento e interesado. En ciertos pasajes se estremoció de horror, en otros su rostro expresaba incontenibles sorpresas y mezcla de desconfianza, no exenta de escepticismo. Terminado mi relato, agregue, este es el ser al que acuso y cuya presión y castigo demandó. Es su mujer como juez, y creo que sus sentimientos de hombre no se negarán a que lo cumpla en esta oportunidad. Mis últimas palabras hicieron cambiar radicalmente la expresión de mi interlocutor. Había escuchado el relato como creyéndolo a medias, como si se tratase de una historia de fantasmas y espíritus, pero cuando se vio combinado a actuar oficialmente, volvió a sentir la incredulidad que lo atacó en un principio, y se limitó a contestarme con amabilidad. Con sumo placer le prestaría toda la ayuda posible en su persecución. Pero el ser de que me habla parece tener poderes capaces de desafiar mis recursos. ¿Quién puede perseguir a un animal que atraviesa mares de hielo, habita en cavernas y cuevas donde no puede atreverse a penetrar el hombre? Además, han pasado algunos meses desde la fecha de sus crímenes, y nadie puede imaginar hacia dónde ha ido o en qué región habita ahora. Estoy seguro de que se refugia cerca del lugar donde yo vivo, y si en realidad ha buscado seguridad en los Alpes, podrá ser perseguido como la gamuza y destruido como la bestia dañina. Pero bien comprendo lo que usted piensa, no cree en nada de mi relato, y no piensa buscar a mi enemigo para darle el castigo que merece. Los ojos me brillaban de cólera al hablar, y el juez sintió miedo. Se equivoca, me dijo. Haré todo lo posible por ayudarlo, y si está en mis manos, apoderarme del monstruo. Puede tener la seguridad de que recibirá un castigo proporcionado a sus crímenes. Sin embargo, por la información que usted me da sobre sus poderes, temo que sea imposible apresarlo. De modo que, aunque tomemos todas las precauciones indicadas para nuestro fin, debe prepararse para la derrota. Eso es imposible. Cuanto yo pueda decir, tiene poca importancia. Mi venganza no es cosa suya, y sin embargo, y aunque la fomente solicitando ayuda, le confieso que es mi única y devoradora pasión. Mi rabia es indescriptible cuando pienso que aún existe el criminal que he traído al mundo. Usted rechaza mi justo pedido. No me queda, pues, más que un único recurso. Dedicar mi vida entera a su aniquilación. Al decir estas palabras me estremecía nervioso. En mis gestos había un impulso frenético y algo, sin duda, de aquella altanera ferocidad que se le atribuye a los mártires de la antigüedad. Aunque para un juez de Ginebra, cuya mente estaba ocupada por ideas muy alejadas de la devoción y el heroísmo. Esa elevación de espíritu tenía muchos síntomas de demencia. Trató de tranquilizarme como una niñera tranquiliza a su niño, y atribuyó mi relato a los efectos de mi desvarío. —¡Señor! —grité—, ¡qué poco sabe usted en su pretensión de sabiduría! —¡Coye! —no sabe qué dice. Salí de la casa furioso y encolerizado, y me retiré a pensar en algún otro medio de acción.